Una extensa lucha han realizado vecinos del sector Rincón de Pataguas en Colbún ante el peligro que temen con la presencia de las torres de alta tensión cerca de sus casas. Ahora, la CDM de Energía del MAULE, luego de reiteradas peticiones comunitarias, realizó un monitoreo de la radiación existente en la zona. Hacer mediciones de campo eléctrico y campo magnético de 50 Hz. Hay, yo diría, fundamentalmente dos razones. Una es ver si se está cumpliendo con la normativa en cuanto a las emisiones de esos campos y, por otro lado, también para acceder a los requerimientos de la comunidad en el sentido de medir de nuevo. Nosotros vamos a quedar tranquilos una vez que el estudio sea real y nosotros lo conozcamos acá en Terreno. Entonces, ahí yo creo que vamos a quedar más tranquilos, porque lo que pasa es que aquí en Rincón de Patagua sigue la psicosis generalizada del tema de la contaminación. Entonces, nosotros no podemos engañar a la gente, o sea, yo no puedo ir a decirle a la gente esto está contaminando o no. Entonces, una vez que tengamos los estudios, lo vamos a ver y lo vamos a reunir la comunidad y lo vamos a hacer, o sea, que lo vea toda la gente. La labor se desplegó desde la subestación Ancoa de Transelec y por el terreno a través del cual se despliegan las imponentes estructuras. Esta zona de Rincón de Patagua, la subestación Ancoa, ha tenido un crecimiento pequeño, ha tenido un fortalecimiento de energía, sin embargo, no ha sido mucho. Pero de todas formas queremos ver cómo esto ha impactado, se ha cambiado, si se están haciendo o se está repercutiendo más campos electromagnéticos. Para el gobierno comunal, este monitoreo es clave para saber si se están cumpliendo las normativas medioambientales. Luego, con los resultados de este estudio, que va a hacer todas las mediciones correspondientes en las casas de aquí, las cercanías de la central y de las torres, para que podamos entregar este informe después a la ciudadanía y comprobar si efectivamente estamos dentro de la norma que requiere la Organización Mundial de la Salud. Los datos permitirán comparar antecedentes recopilados en 2015 por la Universidad de Santiago, que no observó eventual perjuicio para las personas.